¿Por dónde andaste? Cuéntame un cuento más Dale se pasa el tiempo Y en todos lados te veo pasar Vos me das las ganas Vos me das amor Vos me das la fuerza Para levantarme cuando caigo esto hoy Vos sos luz de energía Fuente de inspiración Sos camino de mis días Y siempre me acompañó Dime por dónde andas Cuéntame un cuento más Dale se pasa el tiempo Y en todos lados te veo pasar Sos mi dirección Mi más fuerte amor Lo que quiero pa' toda la vida Como quisiera Cantarte la vida entera Decirte al oído Lo que siento por vos Es verdadera Mi palabra es sincera Y sé que la marea te lleva Dime por dónde andas Cuéntame un cuento más Dale se pasa el tiempo Y en todos lados te veo pasar Dime por dónde andas Dime por dónde andas Música 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 Música